¿Por qué estás con esa muñeca inflable ahí? Porque necesito... Es que mi trabajo es como una mujer. Tengo que incentivarla. Tienes que estimularla. Estimularla. Oye, causó harto revuelo ahí el regalito de Fantuzzi. Fantuzzi se caracteriza siempre por ese tipo de gestos. Y comentarios. El regalo fue personalizado. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te gustan los chistes de violaciones a las mujeres, Oscar, por ejemplo? ¿Tú qué opinas? Amigo, usted tiene más historia que yo. Tú que volviste a festinar con un chiste pésimo. ¿Pero por qué te descartas conmigo? Te estoy preguntando a ti. No, porque siento que es un ataque, no es una pregunta. No, es un ataque. Es una opinión personal. Yo tengo de ti. Quizás me equivoco. Y si es así, vaya que me disculpa. ¿Pero por qué no piensas primero antes de...? No, pero es que... Me costó tanto salir de ese huracán para poder... Para que usted me empuje nuevamente. Que tú vengas sin gel y eso te haga sentir desnudo. No significa que te estemos atacando. Pero no tiene que ver el gel. ¿Qué tiene que ver el gel? Ya, a ver, formulo nuevamente la pregunta. Reformula la... ¿Por qué no llegas solamente a la pregunta? ¿Cuál es tu opinión? La puedo hacer yo. ¿Cuándo te caracterizas por estos chistes de abuso hacia la mujer? Y dale con la... Oscar, tú que eres mi socio. Fue uno. ¿Qué opinas? Fue uno. Tú que eres... Tú tiraste un chiste peor aún en un festival. Pero yo no ando pidiendo disculpas. ¿Cómo que no? No. Jamás pedí disculpas. Y no lo voy a hacer. En los tribunales no... Y me lo banco. ¿No pediste disculpas a los tribunales? Pero usted, amigo, hay que pedir disculpas. En los tribunales. Jamás fui a tribunales. No. ¿No? Nunca. A todas las mujeres. Nunca pedí disculpas por el chiste. Mira, por uno lo considero... Por uno. Ya, hagámosle la... No lo considero motivo de orgullo eso de no... Simplemente... Pero son experiencias. Es mi filosofía de vida, nomás. Yo cuento un chiste y lo cuento porque lo considero chistoso. Y tú salgas después. Y si a alguien le molesta... Bueno. Bueno, será. Pero no voy a estar después de disculpas por el chiste de violación que hice. No, por supuesto. Además que todo es aprendizaje. Pero es mi opinión. Es mi opinión, amigo. Si usted consigue... Ya, reformulo la pregunta. Yo, yo, yo. Tú, ¿qué odias a las mujeres? ¿Qué opinas? Pero vas a seguir empujándome. Tú, ¿qué odias a todas las mujeres excepto a tu madre? ¿Ya? ¿Qué opinas? A mi abuela. A tu abuela también. A mi abuela. A mis abuelas. No, no las odio. Tu abuela también tuvo sexo. ¿Mi abuela? ¿Tu abuela? La abuela de Oscar. Y quizás muy salvaje arriba de alguna carreta. Mi abuela no tuvo sexo. Mi abuela adoptó. Mi abuela adoptó a mi madre y a mis tíos. Es que voy a pensar eso cuando estoy mirando a tu abuela. Imaginársela como fornicada. Me pasó eso el otro día. ¿Estás mirando a mi abuela? ¿No hay a parar en ninguna generación con mi familia? Pero va, para. No lo tiene, no sé si es el mentón, algo. Pero, pero ¿qué generaba, amigo? No te he imaginado nunca fornicando a tu abuela. ¿A mi abuela? ¿Pero cómo? ¿Tú fornicando a mi abuela? No, para, no, para la mano ahí. ¿Cómo fornicando a mi abuela? Yo sí, en ocasiones he sentido curiosidad de cómo era el sexo en esos tiempos. Porque nunca fue, no siempre fue abuela. Quizás en algún minuto tuvo sus pechos bien ahí... Turgentes. Y quizás le gustaba, no sé, practicar, por ejemplo, el sexo anal. Pero habrá sido como... Yo no lo sabes. ¿Abrutantado? ¿Cómo dicen los guasos? Sí, por ejemplo, tu abuela decía... Abrutado. Say my name. Say my name. Así como, nada de te quiero ni nada. Say my name, Sonia. Sonia. Say my name, chomaco. ¿Quién es tu papi, Eduviges? ¿Quién es tu papi, Eduviges? Así te gusta, Eulalia. Así te gusta. A Eulalia. Eso quería Eulalia. ¿Ah? Que te esparza la humita en los pezones. La humita que tú misma cocinaste para... Ya, 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 pero mira, pero mira, pero ocupando la humita. La humita que tú cocinaste. Oye, te va, me hiciste el... ¿De que molías el chocla con tus pechos? No, va. Revuelve la harina tostada con tus pezones. ¿Qué? Pero a eso me rastro yo cuando te pregunto las cosas. Pero mira, tirándose al bajá y yo... No. ¿Por tanto salir del huracán, amigo? De pezones. Bueno, pero los pezones... Hombre y mujer lo tienen. Bueno, bueno. Bueno, oye, Revuelo causó la muñeca aquella. Que en el lema decía que es como la economía y que hay que estimularla. Oye, en el Twitter había ya un usuario que se hizo la muñeca inflable, arroba muñeca a sex, algo así. A sexma. A sexma, y decía el ministro la tiene chica. ¿Sabes que yo igual, te acuerdas, Oscar, que en el primer show que hicimos en el Teatro San Ginés, nosotros usábamos una muñeca inflable. Pero no era en este contexto, digamos, de... Ocuparla. De ocuparla como metáfora, digamos. No. Muy mala por la economía. Si no, que era para elegir a alguien del público. O lo usábamos como el elemento, ¿qué es? Un elemento sexual, ¿cachai? Que no es de uso cotidiano por muchas personas. Pero, ¿sabes? Entonces lo tirábamos al... Pero le dábamos más... Y todavía está ese muñeca inflable. Más un valor... Yo que tú lo alabo, porque lo ocupé. Lo ocupábamos de flotador en la piscina. Pero lo ocupábamos... Y lo ocupábamos más como... Para elegir una persona. Era buena esa dinámica, porque primero... Le decía a la modelo... Paloma, anda a buscar un objeto para lanzar al público. Y así podemos elegir una persona. Sí, pero no cuenta, porque lo uso todavía de repente. ¿Todavía? Sí, no se hace spoiler. Pero no ocupáis el bate. Hasta que eres tonto. No cuenten nada. Pero si ya pasó de moda. No. ¿No? Pues si lo usé ahí en cuatro o cinco funciones. Lo puedo revivir en cualquier momento. Son chistes que no mueren. Son gags visuales que no mueren. Ya, bueno. No voy a contar nada entonces, pero... Pero era muy chico. Bueno, pero vamos a hablar de eso y de muchos otros temas más en este programa. Sí, hoy día tenemos titulares de mierda. Tenemos... Exacto. ¿Algún regalo que te haya dado vergüenza que te hayan hecho? Claro. Jorge González, por ejemplo, que anuncia su retiro definitivo de los escenarios. Así es. ¿Qué más? Un montón, un montón de cosas. Pero yo creo que el tema de hoy es el peor... ¿Regala? ¿El peor regala? ¿La actitud más machista que tienes? ¿O cuál es tu... ¿Cuál es tu acto más machista que tienes diariamente? Oh. No lo hemos preguntado eso, creo. Para nada. Te lo haríamos usar. Ya, excelente. Ese es el tema de hoy. Yo ayer estuve conversando con mi mujer y le pregunté directamente. Amor, ¿qué actitudes machistas tengo yo? Para ir... Aparte de la historia que subiste a Instagram. ¿Qué historia? La mía. Pero amor... O sea, amor. Amor. Amigo, esa historia no es ofensiva. Es un chiste. Se lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. ¿Cuál es el problema? Sí, pero tú... No, tu señora. Pero ¿por qué no? Si nos llevamos bien, nos hacemos bromas. Quizá tu abuelo... Quizá tu abuelo... ¿Qué te dijo esto? ¿Qué te dijo esto? Dije, Lala. Se rió, simplemente. Le mostré, le dije, lo puedo subir. Sí, es chistoso. Pero humanízalo. Quizá piensa que a tu abuelita también en algún minuto le preguntaron. Lo mismo responde. No creo. Pero tú crees... Es que no estarías acá. Tú no estarías acá. Sí, pero aquí en esos tiempos no se preguntaba eso. ¿Cómo sabes? Es chup adentro nomás. Exacto. No, 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 era... No era consensuado. Yo creo que era más consensuado. Eso podríamos hablar. ¿Cómo era el sexo antes? Podrían llamar a los ancianos, abuelos que están escuchando este programa. ¿Cómo era el sexo antes? Si tienen algún abuelo, alguna abuela que sea buena para hablar, ustedes nos llaman y le pasan el teléfono a la abuela. Por ejemplo... Nosotros le interrogamos. Mi abuelo, mi abuelo materno dormían en camas separadas. 1950, 1960. ¿Existía el bondage en Chile? ¿Se practicaba? Fist fuck. Eso y mucho más aquí en... ¿Practicaron nuestros abuelos el fist fuck? Claro. El salto al ropero... Tenemos que saber como nuevas generaciones para poder entender las generaciones antiguas. Había en bolas chinas. El salto al ropero, porque ojo, el ropero sí que es viejo. Ahora último se ocupa el clóset. Bueno, partimos el programa. Pongámonos serios.